bendecida tu vida mi precioso hijo bendecida tu vida tu corazón, tu salud doy gracias al eterno por lo que el esta haciendo en ti por los dones, los talentos que el te ha dado por la sabiduría que el ha depositado en ti vine a orar aqui para decirte que tomes vuelo que vueles alto el eterno te ha dado capacidad, sabiduría, gracia, favor para avanzar, para tener victoria en todas las áreas de la vida tuya mi precioso hijo, aleluya 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 bendecida tu vida bendecido tu corazón bendecido tu, bendecido, bendecido hijo, bendecido, bendecido mi precioso hijo bendecido hijo amado, bendecido doy gracias por tu vida doy gracias por tu vida mi precioso hijo aleluya que lindo que bendecido me ha dado el eterno a ti mi hijo mi hijo mi hijo aleluya tengo gozo claro que si como no tener gratitud al señor si el me ha dado hijos hermosos hijas hermosas nietos hermosos y una nieta hermosa como no tener gratitud eres mi hijo amado te amo te amo hijo te amo bendigo tu vida bendigo tu corazón bendigo tu vida mi precioso hijo bendigo tu salud bendigo tu economía bendigo tus negocios y lo hago en el nombre de Yeshua nuestro Mesías aleluya 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 gracias padre por tu amor gracias padre